Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa Bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y vamos a hablar sobre el tema un tema que lo pone a pensar a uno por varias razones yo no entiendo por qué los supuestos opositores al régimen les encanta también la mitomanía son expertos mintiendo, prometiendo, diciendo vainas que realmente no ocurren hace varios días, parte de la delegación de funcionarios que vinieron a hablar con Nicolás Maduro a negociar la liberación de Matthew Ritt se reunió con parte de la oposición cuando se dio la noticia de que James Story se había reunido con Guaidó y se había reunido con otros opositores de una vez salió Barbosa y salió el mismo Guaidó y salió Gerardo Blay para decir que no que el grupo que había llegado a Venezuela nunca se había reunido con la oposición que nunca habían sido convocados a ninguna reunión días más tarde es la misma Casa Blanca la que hace saber que si hubo una reunión que si compartieron con los opositores y entonces mi pregunta es ¿por qué tanto misterio? ¿qué están amasando estos grupos opositores? cuando después quedan en vergüenza a esa cita que hubo con James Story y la parte de la delegación que venía a hablar con Maduro a esa cita acudieron líderes de varios partidos políticos de oposición inclusive estuvo presente el embajador de Francia en Venezuela Romain Nadal diplomático estadounidense James Story sostuvo el 30 de junio una reunión privada con un grupo de opositores venezolanos en Caracas aclaro, antes de esta reunión hubo otra reunión privada entre él y Juan Guaidó este encuentro ocurrió tres días después de que Nicolás Maduro confirmó la presencia de una delegación enviada directamente por la Casa Blanca a nuestro país para continuar las comunicaciones que iniciaron el 5 de marzo a fin de darle continuidad a la agenda bilateral entre ambos gobiernos la información fue dada a conocer vía Twitter por la coalición opositora detallaron que a la cita estuvieron presentes los partidos políticos de oposición inclusive la presencia del embajador de Francia en Venezuela Romain Nadal James Story, representante diplomático de Estados Unidos para Venezuela los políticos que participaron en el encuentro forman parte de lo que se conoce como la plataforma unitaria incluido el secretario de ese bloque Omar Barbosa la oposición calificó la reunión como algo constructivo que tuvo el fin de buscar las soluciones en favor del pueblo venezolano yo me hago preguntas si buscan soluciones en favor del pueblo venezolano ¿por qué esconden tantas vainas? ¿por qué tanto misterio? ¿no les parece? una fuente cercana a la plataforma unitaria dijo a la agencia internacional de noticias EFE que el encuentro tuvo lugar en la residencia del embajador de Francia en Caracas ¿qué tal? en la residencia del embajador de Francia recordemos que el presidente Macron hizo feliz a Nicolás Maduro esta semana cuando Macron pide que le permitan a Venezuela vender los hidrocarburos vender petróleo porque esto ayudaría a Venezuela y ayudaría a todo el mundo y es justamente en la embajada de Francia donde se hace la reunión que raro ¿verdad? Story también se reunió en Caracas días antes con el dirigente Juan Guaidó así lo afirmó la agencia de noticias EFE un día antes de ese encuentro Gerardo Blythe el portavoz de la plataforma unitaria había informado de una primera reunión con el propósito de sumar esfuerzos que permitan retomar el proceso de negociación con el gobierno todo esto es caras a que se haga el bendito diálogo de México esto pareciera que fuera el juguete de Juan Guaidó y de su gente diálogo, diálogo y si no me tiro al piso y pataleo, diálogo el viaje de una comitiva de Estados Unidos a Venezuela se centró en el bienestar de los ciudadanos estadounidenses así lo revelaron fuentes del pasado 29 de junio según el Departamento de Estado la delegación estaba conformada por Roger Cartens enviado especial para asuntos de rehenes Jim Story, embajador de Estados Unidos a Venezuela que tiene su sede en Colombia el viaje se produce días después de que se diera a conocer la noticia que anunció el régimen de que el ex submarino Matthew H. Heath que permanecía detenido en Venezuela intentó suicidar se cuento que yo no me creo pero la familia del ex marino se quejó de que el gobierno estadounidense no estaba reaccionando rápidamente ante las preocupaciones sobre su estado de salud recordamos que a Matthew H. Heath lo arrestaron el pasado septiembre del 2020 y lo acusaron directamente de terrorismo el gobierno venezolano sostiene que poseía herramientas destinadas a desestabilizar el país pero Estados Unidos sostiene que a Heath lo detuvieron injustamente sea como sea el caso la gran pregunta es ¿por qué tanto misterio? si las cosas se van a hacer transparentes ¿por qué tanto misterio? ¿por qué ahora se involucra Francia dentro de esto? porque no fue que le prestaron el salón de la embajada fue que el embajador de Francia en Venezuela estuvo presente en la reunión y ese señor pregunto ¿qué velas tienen en el entierro? ¿por qué? ¿no se le parece raro? ¿por qué no alquilaron siempre un hotel cinco estrellas como siempre lo hacen ni hacen en la reunión allí? no la hacen precisamente en la embajada de Francia embajada donde el presidente Macron unos días antes aboga para que le quiten las sanciones a Maduro ¿será que la oposición acordó reunirse allí confabulado con el embajador de Francia para que éste también sirviera de apoyo para tratar de convencer a James Tory para que convenzan a Biden para que quite las sanciones? ¿cuánta plata estará pagando Nicolás Maduro porque le levanten las sanciones? porque ustedes saben que que por la plata baila el mono dice el refrán bueno déjame por primera cada comentario dime qué piensa de esta reunión yo la veo así yo la veo como que hay algo que están tapando seguiremos investigando un abrazo rompecostillas bendiciones para todas y todos no olvides que tengo un grupo de Telegram no olvides que tengo mis redes sociales en Instagram Facebook Twitter y tengo cinco grupos de Whatsapp que he recuperado y hay cinco que no así que estén alertas lean la caja de comentarios para que estén pendientes bendiciones para todas y todos gracias y 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